Hola, 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 que gusto saludarles amigos y bueno, iniciamos, iniciamos el eclipse, iniciamos ya el eclipse, ya en este momento, a partir de ahorita se va a sentir cada vez más, ya así se está viendo, mira nada más para que lo alcance a ver, así se está viendo en este momento, ya arrancamos con el eclipse solar en este 2024, 8, 8, 8, 8 de abril, anota bien la fecha, y si no andas de rojo, pues bueno, ahí te encargo para todos los supersticiosos, porque ya empezó el eclipse solar en este 2024, y bueno, estamos ubicados aquí en la plaza, en esta bella plaza de la Aguadora, en Jiquilpan, Michoacán, para que puedas ver un poquito, déjame decir, que a partir de hace unos instantes ha venido disminuyendo la cantidad de gente, la cantidad de amigos que están en la calle, como que se han ido a refugiar, como que dijeron, a mediodía no vamos a estar en la calle, y no hay nadie en la calle, no hay nadie en la calle, hay amigos que tienen miedo, vamos a por acá, y por acá, a partir de unos instantes más, vas a estar empezando a observar, ahora sí que, de manera secundaria, los efectos del eclipse, es decir, vas a empezar a ver cómo disminuye, disminuye esa parte de luz, buenos días, ¿qué opina del eclipse? Buenos días, porque llegamos al equipo justamente en el momento, ¿eso tiene miedo? No, no, para nada, me da miedo esta cosa, que ya deben de quitarla. Ah, las, 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 este, las, la exposición de Javier Marín, de las cabezas volteadas. Sí, hace mucho tiempo, Carlos. Se van a junio, ampliaron el, el periodo para junio, tengo el fundido para junio, entonces ya, pues, no hay plazo que no se llegue, ni tiempo que no se cumple, mire, en el 91, yo me acuerdo del eclipse que nos tocó total, era un pequeño yo todavía, ya no tan pequeño, pues, pero ya estábamos ahí en la, en la plena juventud, y hoy, pues, ya en la plena madurez, y el próximo, ya en plena vejez, y valimos, y vámonos, de este mundo. De eso trata la vida. Sí, aquí, en lugar de estas cabezas, bueno, son buenos cuacos, hombre. Ah, eso, ahí está. Nuestras tradiciones, Carlos. Eh, que, correcto, pues, bueno, ahí está. Señora, algo que nos quieran compartir, no está saliendo par, ¿no? Muchas gracias, porque todo el mundo está en la rienda. ¿Qué le pareció? ¿Cómo lo ve? Bienvenidos, bienvenidos. ¿A dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? ¿Qué hay? Nosotros, en nuestra vida habitual, estoy de Gijilpan, pero vivo en la FEDMX, entonces un recorrido, si está listo, porque luego a Panajara, y de allá no podría dejar de correr. ¡Eso! Gijilpan nunca ha salido de tu corazón. Nunca ha salido de tu corazón, pero siempre está de la puerta. Señor Ángel, ¿qué opinas de tu corazón? No siempre, no siempre. Se ha salido de la puerta. Se ha salido de tu corazón. Se ha salido de tu corazón. muy bien en facebook o en youtube no, por el facebook apóyanos, apóyanos no te cuesta nada gracias, un gusto saludables bienvenidos a su pueblo y que siga el amor de Jiquilpan ahí está, pues bueno ya estás empezando a ver saludos, ahí están viendo las máscaras, adiós paisanos bienvenidos, bienvenidos a casa bienvenidos todos los que están llegando estamos haciendo contenido, ya te grabamos un poquito previo, como se ve antes del eclipse, como se va a ver durante el eclipse, y como se va a ver después del eclipse, y vamos a dejar esta transmisión de manera especial para que puedas ver totalmente el eclipse en este momento, pues todavía apenas están sintiéndose los primeros efectos apenas se van a estar sintiendo los primeros efectos apenas la luna va así, mira apenas la luna va abarcando apenas va mordiendo al solecito y a partir de ahora a partir de este momento cada vez vas a sentir más fuerte el efecto vas a sentir más fuerte el efecto vas a empezar a ver cómo empieza a cambiar la luz de hecho, para lo que somos fotógrafos, ya empezamos a ver un tono más cálido a pesar de que es mediodía que la luz es lo más blanca posible empezamos a ver ya ahorita en este momento o a partir de una luz más cálida es decir, más amarilla la vas a ver más amarilla más amarilla más amarilla y después vas a ver las sombras que tú estás viendo en este momento perfectamente marcadas las vas a ver de manera muy muy difusa y aquí en nuestra región en totalmente nuestra región nos va a ser total va a ser anular solamente en la región allá de Mazatlán en México solamente una porción de México será total y hasta dentro de 30 años 30 años podrás volver a ver apreciar este eclipse en México 30 años ¿quién diría? ayer en 1991 ¿tú recuerdas el eclipse anterior ni si mal? no no recuerdo el eclipse no 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 Muy bien, pues bueno, muchas gracias por participar, por estar aquí. Estamos compartiendo el espacio, aunque no vendo nada, pero aquí estamos vendiendo contenido en La Guadora, en mi pueblo, Jiquilpan, Michoacán. Este, ya no se escucha, sí, sí se escucha, es que me fui un poquito más para allá de la señal. Ahí estamos en vivo, ya está empezando el eclipse, sí, efectivamente ya está empezando el eclipse, estamos en vivo, lo vamos a mostrar, te lo vamos a mostrar directa, indirecta, todo, 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 toda la información aquí. Así que ya tenemos por aquí el filtro, mira, para poder ver el sol, ahí está, ahí está, ahorita lo vamos a ver. Ya que podamos, ya que empiece un poquito más fuerte, porque como te comentaba, conseguimos un filtro. Este es filtro, es una máscara para soldar, que filtra los rayos ultravioleta, que son los más dañinos, los que no ves, los que no sientes, los que no, los que no se percibe. Ya se escucha, sí me escucho, dos, dos, bueno, yo estoy, se irá a oscurecer, sí, sí, efectivamente sí se va a oscurecer, ya se escucha, ¿no? A ver, me dicen que no se escucha, déjame monitorearme yo mismo, déjame verme a mí mismo, pero bueno, mientras tanto déjame mostrarte cómo va el eclipse, cómo va el eclipse, ahí está, así va, así va, apenas mordiendo. Sí, sí se escucha, gracias, 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 que me alejé un poquito del transmisor. Déjame decirte que en este momento, pues apenas la luna empieza a cubrir el sol y lo único que empiezas tú a notar es que la luz empieza a cambiar. Tus servidores fotógrafos, nos dedicamos a la fotografía cuando ocupes y cuando necesitas. Pues aquí estamos a la orden y déjame decirte, déjame decirte saludos, Pancho, ahí estás, eso, déjame decirte que de alguna manera empieza apenas a notarse el cambio de luz, el cambio del color de la luz y se ve como si fuera más caliente, efectivamente, como si estuvieras atravesando unas nubes. En este momento no hay nubes en el sol, pero pareciera que sí las hubiera. Así que estamos listos para mostrarte el tema del eclipse, así que déjame en los comentarios qué piensas, qué opinas, qué sientes, qué te parece este tema del eclipse. Por acá andamos ya desbaratando el casco porque, pues bueno, la única finalidad que lo queríamos era para ver el eclipse. Así que, pues ahí está, vamos a acomodar el casco de soldador. ¿Quién recuerda, quién recuerda ya en el 91? ¿Quién de ustedes recuerda ya en el 91? Ya resulta que ya nadie recuerda, ¿verdad? Que todos son bien jóvenes. Ahora todos los que están aquí viendo el video son bien jóvenes. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo que no recuerdan allá en el 91? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo que no lo recuerdan? Yo, yo no lo viví, Carlos. Yo era muy joven. ¡Qué barbaridad! ¿El único viejo soy yo? ¡Qué barbaridad! ¡El único viejo soy yo! Pero bueno, no importa. Yo soy más viejo. Pero es más viejo el diablo que tu servidor. Así que prácticamente todo listo. Por acá hay una pareja también que están viendo el eclipse. Y ahí están. Mira, ahí traen los filtros, los lentes para verlo. Saludos a los agentes de tránsito también. Hay que llevar su coquita para el calor. ¡Qué malos calor! Saludos a los amigos de tránsito también que ellos quieran o no quieran. Les va a tocar ahí el eclipse. Y bueno, ya estamos listos. Ya estamos listos. Yo sí recuerdo. ¡Ah, hombre! No, ya me hacía que nomás el único viejo era yo. ¡Qué barbaridad! No, ¿cómo creen? A ver, vamos a ver. Ya estamos probando aquí el filtro. Ahí está. Vamos a salir poquito al sol. Yo tenía nueve años, dice. Yo tenía diez perritos, dice por ahí la canción. Yo también me acuerdo, Luceja. Yo lo vi en una hoja de libreta. Bueno, pues ahora lo van a recordar aquí conmigo. Yo tenía un año. ¡Ay! Puro joven, puro joven, puro millenial. Puro millenial por aquí. Era, ahí está el solecito. Sal, solecito. Caliéntame un poquito. Hoy, mañana y toda la semana. Y ahí está. Ahí está el solecito. Ahí está el solecito en este momento para que lo puedas ver. Para que lo puedas apreciar y que no le digan, que no le cuenten. Que no le digan, que no le cuenten. Estamos iniciando. Póngale el filtro. Ahí está el filtro. Ahí está el filtro. Ahí está el filtro. El filtro. Yo tenía un año. Lupita Galvez tenía un año. O sea que, treinta y dos años tienes ahorita. Bueno, todos los que tengan menos de treinta años. Todos los que tengan menos de treinta años. Pues no van a recordar. Mil novecientos noventa y uno. Mil novecientos noventa y uno. Ahí está. Yo tenía once en Ciudad de México y fue espectacular. En esta ocasión, pues va a pasar solamente acá por Mazatlán. Nos va a tocar un poquito más, más lejos, más lejos. Pero ahí va avanzando la sombra. ¿Cómo va avanzando el eclipse? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Ahí está, mira. Avanzando poco a poquito. Aguanta, aguanta, aguanta. Porque esto de ahora de ser, este, usar redes sociales. Te acostumbras a que todo sea instantáneo. A que quieras ver todo lo que pasa en la vida en cuestión de segundos. No, la vida no es así. No es darle un video hacia arriba y ya está. No, así no funciona la vida. Mira, llegó un pajarito a saludarnos. Y vamos a conectarnos. Vamos a conectarnos un poquito con, con, con YouTube. Para todos los amigos que ya nos siguen en YouTube. Vamos a hacer una interconexión ahorita con YouTube. También para que nos hagas el enorme favor también por allá de apoyarnos, de seguirnos. Vamos a hacer el live en YouTube. Yo tenía 18 años. Yo nació, mi hijo nació el 23 de abril de 1991. 91. ¿Cuánto tiempo ya, verdad? ¿Cuánto tiempo ya? ¿Cuánto tiempo ya? Vamos a ponerle aquí, este, eclipse 8 de abril 2024. ¿Quién iba a decir esa fecha? Yo la veía bien lejos. ¿Cuánto tiempo ya? No hay plazo que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, ni fecha que no se cumpla. Así que terriblemente nos estamos haciendo viejos. 8 de abril, 8 de abril 2024 y desde 1991, que no había un fenómeno similar aquí en México. Dice, ¿qué dice por acá? José Roberto Morales Zámano, en el 91 se pudo apreciar aquí en Jiquilpan un eclipse total. Me tocó ver cómo se oscureció. Pero sí, en esta ocasión, el eclipse en esta región, Ciénaga de Chapala, no será total. Repito, no será total. Será de un 86.85%. Así que, pues solamente vas a notar el cambio de sombras, solamente vas a notar cómo se oscurece nuestra ciudad, cómo los perritos, gallos, aves, se empiezan a dejar de cantar, a refugiarse. Ellos son muy sensibles, ellos son muy sensibles. Y bueno, en este momento en Jiquilpan estamos viendo que ha disminuido la cantidad de gente que hay en la calle. Todavía hay bastantes, algunos están con algunos filtros, viendo. Hay que tener sumamente cuidado, si no tienes el filtro adecuado, puede ser muy, muy peligroso. Así que, por eso te estamos haciendo esta transmisión, para que lo puedas ver, para que los puedas tener, para que los puedas estar observando. Así que, ya lo sabes, ya lo sabes, hoy hay eclipse, el máximo será a las 12.9 minutos. 12.9 minutos será el máximo. Mario Ábalos, saludos, cuídate, gracias. Saludos a mis amigos acá de YouTube, también que están conectados. Estamos haciendo una transmisión de manera simultánea en Facebook y en YouTube. Saludos, saludos, saludos a todos. Gracias por estarnos acompañando. Hay 1,338 personas conectadas, 1,344. Si nos regalas y nos sigues en la página, te agradeceríamos mucho. Y si nos apoyas a seguirnos en YouTube, no hombre, te agradezco dos veces. Te agradezco dos veces, así que ojalá puedas apoyarnos y seguirnos en YouTube. Yo agradezco a mi patrocinador, a Door2Door Packing, todo lo que quieras enviar de Estados Unidos a México. Todo lo que quieras enviar de Estados Unidos a México a través de Door2Door. Es la paquetería que nos apoya, que nos patrocina, que diario está aquí con nosotros. Y que cualquier parte del mundo puedes enviarlo ahí a la bodega de Los Ángeles y pasa acá en 8 días. 323-948-7718. Door2Door Packing. Door2Door Packing en Guadalajara. Sí, en Guadalajara. Está ligeramente más, va a ser poquitito más que nosotros por acá, pero muy ligero. Muy, muy ligero más allá en Guadalajara. Lo ideal es Mazatlán, Mazatlán. Ah, Luis Enrique, ya me sigue en Facebook y en YouTube. Gracias, hermano. Gracias, deja forma un corazoncito. Ahí está, mira. Enmarcado al aguador a todo mi corazón con ustedes, porque sin ustedes no soy absolutamente nada. Ahí está también acá para YouTube. Gracias, amigos de YouTube. Gracias, amigos de Facebook. Gracias, gracias por estarnos viendo. Gracias por estarnos acompañando. 1,176 personas. Ayúdanme a compartir. Si compartieran cada uno de ustedes, si le dieran like, híjole, yo les agradezco enormemente. Ya tenemos acá 16 en YouTube. Gracias. Gracias, estamos viendo ya el eclipse, los primeros. En 1991 tenía 19 años. ¿Cuántos años tenías en 1991? Ya habías nacido. Todavía no habías nacido. ¿Cómo estabas? ¿Cómo era tu ser? ¿Cómo estabas en 1991? Fíjate, 30 años ya han pasado. Dice, saludos, gracias. En Cancún no se va a ver parcialmente, se va a ver como está ahorita más o menos. En Cancún lamentablemente no se va a ver, no se ve en todo México. No, la sombra de la luna no aguanta para tapar todo México. Estamos en 2024, menos 1991, 33 años. ¿Ya estás viejo? Sí, hombre, ya estoy bien viejo. Ya no soy joven, ya pasé de ser joven a Chavo Ruco. Y de Chavo Ruco a Ruco, nada más. Todos los que no nacían, todos los que no nacían, pues bienvenidos. Y fíjate, andamos haciendo acá trabajo de los jóvenes. Pero bueno, en fin, en fin, en fin, así es la vida, quisimos hacer esto desde hace muchos años. 16 años haciendo contenido y apenas pegó, apenas pegó, apenas me ven en YouTube, apenas me ven en Facebook. Gracias, gracias, gracias por vernos, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Mi corazón es para ustedes. Sin ustedes no soy nada, sin ustedes no soy absolutamente nada. Ustedes son los que nos han hecho. También mis haters, mis queridos haters. Ay, cabrones, qué famoso me han hecho y más famoso que me quieren hacer. Así que, gracias, 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 gracias. ¿Quién iba a decir cuando empezamos a hacer esto de redes sociales? Jamás pensé que se ganara un peso. Ni esperanzas, nunca lo hicimos con la ilusión de ganar. Pero bueno, después la vida ha cambiado, la vida nos sorprendió. Y hoy estamos aquí para servirte. Eso es lo único que tratamos de hacer, servirte. Si te sirve nuestro contenido, pues muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Dice, el planeta Mercurio es tan negro como la luna. Yo tenía 14 años en 1991. Alexandra Alexa, saludos por acá en Facebook desde San Luis Potosí. ¿Dónde es? Estamos en Jiquilpan, Michoacán. Desde Santana, California. No se verá tanto, no, no. Tenía 6 años, José Vargas, acá en YouTube, nos está diciendo. Tenía 7 años. Uy, están bien jóvenes, hermanos. Están bien jóvenes, apenas andan en los 40. Saludos desde Nebraska. Fíjate, cuando sea el próximo eclipse, cuando sea el próximo eclipse, no vamos a estar hablando con esta energía. Ya vamos a estar más cansados, hijos. Ya vamos a estar en los 70. Bueno, tu servidor casi va a tener 86 años. Casi vamos a tener 70, no, 80 años. Casi vamos a tener 76, sí, 76 años. Ya vamos a andar en los 80 y, en los 76 años. Y ya no les voy a poder hablar con tanta energía. Ya será el tío Carlos el que les hablará, el abuelo. El abuelo, Carlos, y decirles gracias, cabrones. A todos los que nos hicieron famosos. ¿Qué tiempo será? Pero bueno, mientras tanto, todavía tenemos energía y todavía coincidimos. Lástima que el ser humano no vive más de 100 años. No vivimos más de 100 años. Así que aprovecha, aprovecha, aprovecha. Porque cada día cuenta. Haz que los días cuenten. No cuente los días. Haz que los días cuenten. Y hoy estamos haciendo contenido para ti. Tanto en Facebook, tanto en YouTube. Para todos, tenían 14 años. Ya pasó, Carlos. No, apenas está por pasar a las 12. 12, 12, 12. Tiempo del centro de México. Son las 11.21. Apenas, apenas, apenas va a pasar. Así que, pues, prepárate. Prepárate para que lo veas. Para que recuerdes. Que tengas un grato recuerdo de este eclipse. Y puedas decir, y puedas contar. Dentro de 30 años, les puedas contar a tus nietos. Hijo, yo estuve viendo el eclipse. Yo tenía miedo. Yo no tenía miedo. Les puedas decir todo lo que quieras. Todo lo que quieras a tus hijos. Todo lo que quieras a tus hijos. Sigue avanzando el solecito. Sigue avanzando el solecito. Todavía falta. Todavía falta. Esto es largo. Esto es con calma. Esto es con calma. Entonces, hay muchos canales de noticias que ya están transmitiendo. Creo que en la región soy de los pocos que ya está. Y ten cuidado de mirar al cielo. Ya en Mazatlán. Fue mucha gente a Mazatlán a verlo. Fue mucha gente a Mazatlán. Así que, saludos a todos. Mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias por estar con nosotros. Así que, propiamente, ya no falta mucho. Para que pueda verse un poquito más. Que lo puedas estar presenciando más. Y vas a notar los cambios. Primeramente, ya el cambio de la coloración. El cambio de la luz. Ya se nota. Ya es visible cómo empieza a cambiar la luz. Cómo se empieza a ver el cambio de luz. Esto va a ser gradual. Esto no es como un TikTok que en 30 segundos pasa todo el eclipse. No, no, no. Esto es la vida real. Y en la vida real, para todos los que tienen menos de 30 años, hay procesos que se tienen que esperar. Y tienes que vivirlo. Así que, espera, espera, espera. Este, aquí en la luz se mira opaco. Sí, efectivamente, cada vez vas a ir viendo más opaco. Tus ojos van a ir tratándose de adaptar al cambio de luz. La sombra va a ser más difusa. Es decir, la sombra que tú estás viendo va a ser cada vez más difusa. Y con ello, te vas a dar cuenta de que algo está pasando. Los animales, vas a poder observar el cambio en los animales. Ellos seguían precisamente por estos cambios de luz, sombra, bajas presiones, altas presiones, este, muchas cuestiones que nosotros ya hemos ignorado por estar en el día a día. Pero ellos son muy sensibles a estos cambios y lo vas a notar en el comportamiento animal. Vas a poder observar los pajaritos que se van a disponer a dormir. Se van a poner a dormir, a descansar. Y va a ser una noche muy corta para ellos. En esta ocasión, en nuestra región, repito, no se observará el eclipse total. No será un eclipse total, pero será importante. Saludos desde Modesto, California. Nos dice el compa Ramón. José Vargas tenía seis años. Jesús López. Saludos de Santana, California. José Vargas, saludos. Por acá, Claudia Ruth Yáñez, Fernández, Francisco Escalera, Brenda López, José Jaramillo, Pilar Barragán. Saludos, Pilar, Fernanda Rodríguez, Carmelita Zamora. Dice, aquí en la luz, Michoacán ya se opacó. Dice, Alejandra Sánchez, ¿cómo no recordar? Ese día yo trabajaba en un laboratorio que estaba en el portal y fue lindo escuchar los pajaritos. Sí, bueno, ellos trinan para dormir y trinan a levantarse. Yo tenía un año, lo recuerdo como si fuera ayer. Ah, Luis, hombre, ¿tienes recuerdos de un año? Qué bárbaro. Te estamos mirando desde Disney. Saludos, Carlos Ayala. Dice, ¿es verdad que se puede hacer unos lentes con una caja de cereal? No, no para verlo directamente. Lo puedes ver a través, indirectamente, es decir, a través de un reflejo, a través de un espejo. Lo puedes ver, pero todavía tiene la misma peligrosidad. Si lo ves a través de una caja de cereal, el chiste es que no veas al sol directamente sin un equipo protector. Sin un equipo protector. Déjame mostrarte dónde lo tengo yo por acá. Acá está. Este es un lente de soldador. Este es un lente polarizador donde no deja pasar la luz. Mira, nada de luz y alcanza a saber ya cómo en el celular se ven tonos, tonos más amarillos, tonos más amarillos. El eclipse pasado, el eclipse pasado fue anular. El eclipse de ahora va a ser total, pero no será total en nuestra región. Será de un 89.86 por ciento por ahí. El Geli Delgado tenía 12 años. El compa Ramón, saludos. Gavino Mendoza, saludos desde San José, California. Gracias, gracias, paisanos. Y todos los paisanos que están pendientes, qué va a pasar con el eclipse. Pues bueno, no va a pasar nada, no va a pasar nada. No tengan pendiente, no va a pasar nada. Todo va a seguir normal. Todo va a seguir normal. Lo único que va a acontecer, pues es obviamente el cambio de luz. Que se va a tapar el sol. Y ahora sí que no con un dedo, sino con la luna. Se va a tapar el sol con la luna. Y es así como se va a tapar el día de hoy el sol. Así que, pues hay que estar al pendiente. Ya está empezando. A las 12.09 será el mayor clímax de este eclipse. Será la mayor cantidad. En Nueva York nos está nublado. Bueno, aquí también la suerte. ¿Cómo está por ahí en la ciudad, paisanos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están mis paisanos? Paisanos, repórtense, repórtense, repórtense. ¿Dónde andan, paisanos? ¿Dónde están? Digan presente. ¿Dónde andan? ¿En qué ciudad se encuentran? ¿En dónde nos están viendo? ¿Desde dónde nos están sintonizando? Daniela Corona dice, desde San Ángel. Saludos. Déjame intentar quitar el filtro. Ya está, ya le hicimos. Ya le hicimos, gacha. Saludos a todos los que nos van a estar viendo. Saludos a todos los que andan por acá en la plaza. Y ya todo está listo para poder mostrarte el eclipse. Estamos, no sé en qué parte de Nueva York, pero yo en New Rochelle. Está soleado. ¿Crees que se escuchará la llorona? Yo creo que no. Yo creo que no se va a escuchar. Yo creo que no se va a escuchar. Gracias, gracias, hermanos. Saludos ahí al que vende memorias. Cuando lo veas por ahí, cómprale su memorita para que nos apoyemos todos en el comercio. Ahí está. Ya, ya, ya que está, ya listo para el eclipse. Listo para el eclipse. Listo para el eclipse. Listo para el eclipse. Lleve el eclipse. Lleve el eclipse. Bueno, vamos a mostrártelo a través de Facebook primero. Vamos a mostrártelo a través de Facebook primero. Bueno, ahí está ya el sol. ¿Cómo lo alcanzas a ver? Ahí está, este, moviéndose. Moviéndose y, bueno, ya llegó por acá Claudia. Saludos a Claudia. Ya listo para ver. No, ¿cuál competencia? Pues, hombre, es compañera, es colega. Aquí no hay competencia. Para todos sale el sol. Y para todos sale el, allá dijo, allá dijo la, el ayudante. Y vamos a mostrártelo ahora por acá, eh. Ya ves, ya tienes, ya tienes. Hey, Claudia, ya tienes. Hey, Claudia. Ahí está el eclipse. Ahí alcanza a saber ya cómo se empieza a meter la luna en el sol. Y hasta las doce, hasta las doce. Esta transmisión es un poquito más larga de lo habitual. Y por ahí anda Claudia haciendo sus TikToks. A ver, dime, Carlos. Hola, muy buenos días. Mira, eh, ya tienes 18 personas. Mira, tenemos 1,127 personas conectadas. Y en YouTube tenemos 32. Órale, muy bien. Sí, en TikTok ya no alcanzo porque ya sería mucho. Es mucho, ¿verdad? Es mucho. Es bueno entonces ver el eclipse con el vidrio ese de... Si tú traes un filtro polarizador mayor de 14 nanómetros, o este, sí. Si no, solamente a través de tu celular, lo único que proteges es el sensor de tu celular para que no se te queme. Bueno, es de cuenta que ahorita me daban uno de esos y querían que lo vea y dije, ay, no, yo no lo veo. Si tienes un filtro mayor de 14, sí. No tienes ningún problema. Filtras todo, filtras todo los rayos UV. ¿Cuál es el problema? Los rayos UV. Pero tú no lo puedes ver directo. Y si no tienes un filtro mayor, no. Por ejemplo, tú ahorita con este sí lo puedes ver. No, no, porque es un filtro 11. ¿Y ese? Ya no, es lo mismo, ya lo desbaraté. Ah, ok, ok, ok. Sí, o sea, ese es este. Sí, este es este. Ah, sí, ya, 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 vi, ya, sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Sí, o sea, no ocupo la careta, nomás ocupo el puro lente, el puro filtro. Es un cristal que polariza la luz ultravioleta que son los rayos más dañinos, lo que no vemos, lo que nos hace más viejitos. Lo que nos hace... No, hija, no voy a meter yo. No, 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 ahí lo veo, ahí lo veo en tu cantaño. Lo que nos hace que la piel... Ya más viejita, no me quiero hacer. No, chiquita, que ya me voy y me voy al refrigerador. Lo que nos hace que la piel no salgan manchas, arrugas, todo, no es la potencia del sol. Si te fijas ya ahorita, mira, Claudia, alcanzas con tus ojos normales, quítatelos. Es diferente. Ya se ve la luz, ya se ve la luz como si trajeras lentes. Exacto. Sí, como si trajeras lentes. Se ve un filtro como si fuera polarizada la luz, se ve más amarilla. Ustedes la van a notar más cálida, más amarilla. Ya he hecho la luz amarilla porque mira, ponte mil lentes. Ay, que traes una arañita. Una arañita y te quiere, y te quito más. Ya, ya te la quitaron. Oye, tiene aumento y tiene... Sí. Así lo ves, pero ya de manera natural. Y a partir de ahora que empieza ya a acelerarse... Esto sí lo veo, o sea, lo veo como si está queriendo enche, pero el color... Es correcto. A partir de ahora van a poder observar, las sombras se van a poner más difusas como si fuera nublado el día, pero está completamente soleado. Ya empieza a cambiar. Oye, ¿en Mazatlán ya está? Ya, ya nos lleva un poquitito de ventaja nada más. Oye, ¿y si lo hacemos en una hoja? Nada más vas a ver el sol como se empieza a comer. Pero sí se ve... Sí, sí, se ve chiquito. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros usamos el celular, el lente del celular no es un teléfono. Para que tú el sol lo puedas ver más grande, ocupas un teléfono que es como una lupa para acercar los objetos. Los celulares todavía no hacen eso, por eso cuando quieres retratar la luna no te da, no te da. Pero, pues sí te va a dar la sensación, sí te va a dar la gente. Mira que la gente ha salido. Ya alcanzas a ver cómo se ve la plaza diferente. Sí, en las sombras simplemente. Sí, ya las sombras empiezan a verse difusas. Ya todo empieza a verse un poquito diferente. Es correcto, es como si trajeras un lente ahorita en tus ojos, la actitud de los animales empieza a cambiar. Ya empiezan ellos a sentir, incluso... ¡Ay, qué mala! Bueno, 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 es que esa Claudia está pesada. Sí, no te la regresa a mí. ¿Qué tal? ¿Qué tal es Claudia? ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Bueno, sí, todos somos animales del todo, somos reinos del Dios y de la creación, pero ya se empieza a notar. No vamos a tener un eclipse total, pero a las doce, a las doce ya lo vas a ver completamente transformado. Bueno, faltan media hora todavía. Este es un proceso lento, no es algo rápido, no es un video que veas en TikTok de cinco minutos, no es acelerado. Aquí es un proceso lento, esta es la vida real. Esta es la vida real. Para los jóvenes que quieren verlo en cinco segundos, pues no, no se va a poder. Esta es la vida real. El proceso de la vida real es así. Ya ahorita se empieza a ver como si estuviera nublado. Como si estuviera nublado. Es correcto, es correcto, ya empiezas a ver un poquito el efecto del eclipse. Y a partir de ahora cada vez va a ser mayor, 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 hasta que ya pierdas las sombras. No vas a ver sombras y vas a decir, oye, pero es mediodía, no ves al cielo y está completamente azul. Bendito sea Dios, no tenemos ni una sola nube y este proceso pues pasa muy rápido. Tienes que tener mucho cuidado al ver el sol. Los niños no se arriesguen, por favor, a todos los pequeños que nos están viendo, no vean al sol directamente. Necesitas tener un filtro de soldador por lo menos del 14 para que puedas voltear a ver el sol. Así que saludos a todos. Tengan mucho cuidado porque con 30 segundos provocas una ceguera reticular. Entonces ya no es reversible este proceso. ¿Cómo? ¿Te puedo tomar? Ah, sí, estamos aquí trabajando con mucho gusto. Claro, saludos a Claudia, a todos los seguidores de Claudia, un gusto saludarles. Y estamos aquí trabajando a dos cámaras, Claudia. De hecho vamos a trabajar a tres cámaras por allá en la cabeza. Si alcanzas a ver allá en la cabeza. Tenemos la GoPro, estamos haciendo un timelapse para que puedas en un video acelerado acelerar el dron ya que esté más nubladito. Vamos a hacerlo con el dron para que se pueda ver cómo se va a ver Jiquilpan en un día soleado completamente. Y que los pajaritos van a empezar a cantar más, van a empezar a tratar de buscar refugio como si ya se estuviera haciendo tarde. Ahorita sería, a pesar de que todavía se siente el calor porque todo quedó muy caliente, es mediodía, nos va a tocar aquí en nuestro México a mediodía. Pues como si fuera más caliente, pero el fresco, empiezas incluso a sentir el viento, Claudia. Empiezas a sentir más este viento que empieza a soplar porque obviamente hay un cambio en la cantidad de radiación del sol. Y ahí está. Así que saludos a Pancho que nos está monitoreando por acá, que nos anda viendo. Saludos a mil, mil ochenta mil personas que nos están viendo. Si nos ayudan a compartir, ayúdenos a compartir. Y vamos a mostrarte cómo va el sol en este momento. ¿Ya a dormir? No hombre, ¿cómo que ya a dormir? Vamos a mostrarte. Permíteme, permíteme. Vamos a ponerle el filtro. Vamos a ponerle el filtro y vamos a mostrarte cómo va el sol. Ahí lo alcanzas a ver, ya va la mitad en el reflejo. Ahí se alcanza a observar bien. Ahí alcanzamos a ver. Ahí en el reflejo ya se alcanza a ver. Ahí no nos alcanza. Ahí está, ahí está, ahí está. Cuando tenemos el reflejo, ahí alcanza a ver el reflejo. Ya se alcanza a ver un poquito más la luna que va más en el sol. Completamente en vivo en este dos mil veinticuatro. Y hasta dentro de treinta años, hasta dentro de treinta años, hasta dentro de treinta años volverás a vivir algo similar. No sé si tu servidor le alcanza la vida. No lo sé cuándo sea el último video. No lo sé cuándo sea el último video que nos toque hacer. Pero con mucho gusto estamos para servirte. Llevamos dieciséis años. En el noventa y uno no teníamos cámara. Si no, también lo hubiéramos documentado. Voy a girar un poco hacia acá, hacia donde está la sombra. Para que veas cómo ya se empieza a percibir más, más en las sombras este fenómeno. Se empieza a observar la sombra más difusa, el color de la luz más cálido. Y se empiezan a perder los blancos. Mira, la camisa blanca de la doctora ya se ve llano blanca. Ya se empieza, efectivamente, Claudia, al tener una menor cantidad de luz, los blancos los llevas a grises. Eso es lo que está pasando en este momento. Estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en vivo. ¿Quieres entrar con nosotros? Buenos días. Oiga, disculpe. Les estoy marcando porque se están haciendo algo en vivo aquí en el pueblo ahorita. ¿De dónde me marcas, amigo? De aquí de Jiquí, Pan. ¿Me puedes mandar el texto? Estoy en vivo y ahorita con mucho gusto te atiendo. Mira, es que están montando los arbolitos atrás de la presidencia. ¿A qué altura, señor? Pues atrás, ahí es donde está el mercadito. Ah, ok. Y ahorita, en cuanto tenga la oportunidad, no hay una vuelta para allá, señor. ¿Puede marcar a seguridad pública 30824 para que lo atiendan por ahí? Sí, porque no creo que esté bien eso que sube la naturaleza que hay, pues. Bueno, vamos a enterarnos, vamos a documentar, a ver qué es lo que está pasando. De manera inmediata, pues puede hablar a seguridad pública. Ok, de acuerdo. Gracias. Ok, pues gracias, Carlos. Bien, pues bueno, ahí está una llamada, un ciudadano. Estamos completamente en vivo en La Aguadora, mostrándote este tema del eclipse. En un momento atendemos esa petición que nos están diciendo allá detrás del mercadito. En breve, con mucho gusto. Cualquier emergencia, pues bueno, tienes que hablar a bomberos o puedes hablar a seguridad pública. Así que estamos nosotros para seguirte sirviendo, para seguir documentando lo que pase. Y ya tenemos, te digo, el filtro donde tú vas a poder estar observando. Saludos desde Bartersfield, California. José de Jesús Amesco Faría, César Parra, que están tumbando unos árboles, me están comentando. No sabemos si tienen permiso o no tienen permiso. La intención, pues, es que acudan al ayuntamiento. Hoy es lunes, es día laborable y que puedan ver qué es lo que está pasando ahí. Atención, ayuntamiento, ahí está el reporte de lo que nos están pasando en este momento. Dice, hermoso lo que está pasando. Vas a tener hasta 30 años, hasta dentro de 30 años para poder volver a vivir algo así. Ahorita, 1,300 personas que nos están viendo. Te invitamos a compartir, te invitamos a que te quedes con nosotros. Te invitamos a que nos hagas ese enorme favor de seguirnos en nuestra página, seguirnos en nuestro canal. Nos dedicamos a dar el acontecer de esta región ciénega de Chapala. Y bueno, ahorita el reporte ciudadano que nos está llegando es de algo que está pasando atrás de la presidencia. Atención, autoridades. Ojalá puedan atender. Y, pues, si me ayudan a reportarlo, haya seguridad pública para que puedan estar yendo a atender, a ver qué es lo que está pasando. Si tienen permiso, si hay permiso, si hay dictamen, si no hay dictamen, qué es lo que está pasando. Y bueno, los partidos políticos también que ya andan por ahí en friegas y pueden acudir para atender ese tipo de reporte ciudadano. Todos los que quieren, ahorita hay siete candidatos que quieren ser, que quieren ser presidentes de este pueblo, de este pueblo mágico, así que saludos. Dice por acá el compa Ramón, se acaba hasta la una, se acaba un poquito más, 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 más o menos a la una de la tarde. El punto máximo, el clímax será a las doce, a las doce. Y estamos ya a quince minutos de llegar al punto máximo, al clímax de este eclipse, en este dos mil veinticuatro. No vas a volver a ver otro fenómeno similar hasta dentro de treinta años. Hasta dentro de treinta años, si Dios te da licencia, si Dios te presta vida, hasta dentro de treinta años volverás a vivir algo similar. Saludos a todos los amigos que van pasando por aquí, de, de todos. Yo quiero ser presidente, pues échale ganas, César, estás como todos los políticos, nunca hacen nada y en cuarenta y cinco días quieren, este, querer al pueblo. No pues, pues con tiempo, con ganas, con un marketing adecuado, más que marketing con trabajo, hombre, con trabajo, eso es todo lo que se ocupa. Si hay un reporte, te lo estoy pasando y no van, pues bueno, entonces, ¿cómo quieren ser presidentes del pueblo? En fin, ahí está, saludos para Cristian, el venado de Zaguayo, saludos para Claudia, que sigue ahí reportando. Vamos a mostrarla porque, porque, ahí está, ya mira, eh. Alta de rojo, me dime. Mira, ya, aguas con los toros, aguas con los toros, porque una, quién sabe qué pueda pasar. Así que, aguas con los toros, porque, a ver, Claudia, coméntanos, ¿por qué vienes de rojo? ¿Qué, cuál es tu miedo? ¿Por qué vienes de rojo? Por el dicho. Ay, hijo de la chingada. Ah, pues ya ves, pues, Claudia, no puede hablar uno serio contigo. Oh, bueno, tú me estás haciendo una pregunta. No, porque vienes de rojo, ¿cuál dicho? A ver, ¿cuál es el dicho? Por el dicho, no, pues hay un dicho muy popular que ya se deben de saber. No, pero a ver, ¿cuál es? No, yo no lo puedo repetir. Ya ves, pues, Claudia, qué bárbara, ¿cómo eres? Hombre, uno quiere hablar serio y ponerse serio contigo. Ya está, mira, ya están los comentarios, ¿qué aguas con los toros? O sea, ahí está, Claudia, para que la vean popular, dice César Parra, aguas con los toros, Katia Sánchez, saludos. ¡Ole! ¿Con todo y cuernos? ¡Eso! Pues ahí está, dice que Claudia, que Claudia torea al más bravo. Oye, Carlos, a ver, dígame, dices, este eclipse no lo vamos a volver a ver hasta entre 30 años. O sea, va a ser en el 2000. No, a ver, este... ¿2000 qué? ¿54? ¿Pero por qué dicen que 2052? Bueno, pues, 30 años aproximadamente, ya vas viendo. Mira, ya quisiéramos vivir 20 años. No, no, no. No, no, yo digo que lo voy a... Garantízame, garantízame que vivo 20 años, no digamos 30. No. Y con eso, ahorita te doy, ¿cuánto te doy? Si me garantizas que vivo 20 años. ¡No, hombre! Pero bueno. No te puedo garantizar si voy a vivir mañana, menos de aquí. Así, imagínate. Entonces, pues, bueno, años más, años menos, ahí sacan la cuenta. Ya en esto de la astronomía hay mucha, hay mucha, este, exactitud. Y bueno, ya sigue avanzando, sigue avanzando el sol. El sol, recuerda, recuerda, pequeño, recuerda, amigo, no mires directamente al sol, ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni nunca, nunca, nunca mires al sol. Nunca mires al sol. Si eso te queda en este video, si eso te queda en esta transmisión, con eso es suficiente. No mires nunca al sol porque te quedas ciego. No te quedes en el sol como está haciendo la señora porque envejeces. No te quedes en el sol porque envejeces. Los rayos ultravioletas son los que te hacen que envejezcas, que te salgan arrugas, que te salgan manchas, que te salga todo, porque son rayos muy potentes que tú no los alcanzas a ver. Por eso Dios fue tan sabio y tan hermoso, porque nos dio la luz, la luz visible y la luz, los efectos calóricos, la luz infrarroja, en fin, tantas luces que sí podemos ver, que hacemos que cuando estás en el sol no aguantes tanto y te quites. Pero hay gente que tiene que trabajar, usen protector, usen protector. Mira, ya ves que estás envejeciendo, Claudia, ya te están diciendo acá que estás envejeciendo. La señora de rojo, la señora de rojo que está envejeciendo, dicen por acá. Ah, John, no te pelees conmigo, ahí están diciendo. Ay, qué viejo los cerros. Ahí está, sí se alcanzó a escuchar. Saludos a todos los de YouTube. Gracias, 56 personas conectadas. Gracias, eso para YouTube en un canal tan pequeño como el que tenemos. Gracias, aquí se consume menos YouTube porque de alguna manera nos consume más datos. Y Facebook al ser gratis por eso. Y corren frega. Ya siéntese, señora, dicen. Hola, Carlos, buen día. Saludos, saludos. Mira, hasta los del Oxxo, hasta los del Oxxo salieron a ver el eclipse. Y ya andan de rojo. Ya andan de rojo, dicen. Señora, ya siéntese. Por acá dice, déjame decirte quién dice, para que veas. Dice Gerardo Yoki, saludos a Carlos Flores y a Claudia. Y dice por acá, Luis Enrique, ya siéntese, señora. Ahí vas a ver los comentarios. Ah, te gusta, te gusta, te gusta a ti los retos, ¿eh? Sí, es lo que es. Ah, esa Claudia. Esa Claudia es cosa seria. Pero bueno, en fin, seguimos en la aguadora. Seguimos. No, aquí hay transparencia, hombre. No pasa nada. Vamos a mostrarte cómo va el eclipse. Vamos a ver cómo va el eclipse. Ahí va. Lo vas a ver en el reflejo. Lo vas a ver aquí en el reflejo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí está, mira. Ahí está la luna en el reflejito que se ve. Porque hay mucha luminosidad para el sol todavía. Y no nos alcanza a dar. Pero bueno, vamos a ver. No nos da el zoom tanto. No nos da el zoom tanto. Eso, ya me vas a ganar. Pero son competencias, ¿o qué? Yo no compito con nadie. Ah, ¿quieres ver cuánta gente? 1,298 personas conectadas. 1,299. Ya mero me alcanza, ya mero me alcanza, Claudia. Ya mero me alcanza, Claudia. Ya se me va a acabar la batir. No trajo cargador, no trajo cargador. Esa es la diferencia de manejar esto a nivel profesional que a nivel amateur, nosotros caemos por acá el cargador. Mira todo lo que carga uno. Mira todo lo que carga uno, Claudia. Un power band. Estos son, déjame decirte cuántas. Para que rápido se te quise y no te dé a su arisa. Igual. Sí, Juan Luis. No. ¿Ya ves? Ya te quedas bien. No, sí. Tienes letras muy bien. Cuando pasa esto, te me dedico. Ah, es que si tú le das, tú le das aquí, la vas a, la vas a, la vas a, la vas a meter. La va a meter a tu transmisión, como hacer un dúo. Eso es hacer un dúo, ahorita se va a conectar. Bueno, esto es como de, aguanta como 10 cargas de celular, pues, para que, para que se entienda. Ah, anda doble, doblemente armada, Claudia. Marta Novoa, saludos, Martita. Lourdes Mejía, también lo están viendo. Gracias. Yo en Guadalajara se está oscureciendo. Sí, aquí ya no tarda. Aquí ya vamos a empezar a oscurecer. De hecho, en la sombra, en la sombra se empieza a ver más. Ya, ya se, ya se, sí, ya se ve como si fueran las cinco. Efectivamente, ya se empieza a ver más tarde. En la sombra se empieza a notar más. Dice que si no trabajas en el Oxxo. Dicen, Claudia, que si trabajas en el Oxxo. Que si trabajas en el Oxxo, la señora Claudia. Ahí está. Ah, o sea, que las del Oxxo no pueden traer sombrero. Ah, ya yo, saludos a todas mis amigas del Oxxo. Mira, pues, Claudia, le encanta. Quiere hacerse viral, Claudia. Quiere hacerse viral, Claudia. ¿Por qué no? Este, salúdame a Claudia. Ahí está. San Pedro se ve poco naranja. Ja, 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 ja. Bueno, será por los partidos políticos. Dice la señora de rojo, no me deja ver el eclipse, que ya se siente. Ja, 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 ja. Bueno, es parte del cotorreo, porque son, son, es mucho rato, es mucho rato, entonces hay que entretenerles. Ah, te dan río, y sigues pues con el hate. Te encanta, te encanta. Acá está, acá está, acá está, acá está. Es parte del show, como dice Carlos. Es parte del show. Eduardo. Ay, cole de la verdad. Es que ya empieza, ya empieza, fíjate, empezó el viento. Porque ya cada vez, cada vez es menos, 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 menos la cantidad de luminosidad. Oye, pero quedó ahí grabado, ¿verdad? Nos pasó una paloma literal. Nos pasó una paloma, eh, muy cerca. Muy cerca. Y ahí está el amigo, mira. ¿Eh? ¿Ahí está el amigo? ¿Sí lo alcanza a ver o no? Sí, estoy viendo. Ya, ya, y cada vez es el que va. Ya se quedó ciego, pero bueno. Sí, ya está. Ya está, sí, ya va, ya va. Aquí no va a ser total, este, en esta zona no va a ser total, pero ya se empieza a ver, ya se empieza a ver, incluso el viento, el viento ya se nota, Claudia. Los animalitos, vas a ver el comportamiento animal. Mira los pajaritos. Los pajaritos que andan en el aire, ya vinieron a buscar su casa. Van a andar confundidos, efectivamente van a andar confundidos. Ahí viene otra paloma. Ahí viene otra paloma. Ya empiezan a refugiarse, Claudia. Ya empieza a cambiar el comportamiento animal. Ya a partir de ahorita vamos a llegar ya al clímax, Claudia. Ya a partir de ahorita, estos 20 minutos, vamos a llegar ya al clímax. Vamos a cambiar de teléfono en YouTube. Regresamos, amigos, con otra transmisión para poder volar con el dron. Seguimos haciendo el timelapse. Déjame ver cómo va por acá. Pásame tantita carga, no seas malo. Yo uso lighting. ¿Dónde dejaste el tío Watson? Dicen, Claudia. Aquí andaba hace rato, andaba bueno y sano. Aquí andaba hace ratito, bueno y sano. Bien, vamos a hacer el cambio para poder volar con el dron justo en el momento del clímax. El clímax solamente va a durar 4 minutos a las 12.09. 12.09. Estamos a 10 minutos. Estamos a 10 minutos de empezar ya el clímax del eclipse. Pues adelante, Claudia. Saludos, que te vaya bien. Adiós. Todo un personaje ya, la señora Claudia. De ahí del café, azul portal. Patrón acá de Pancho, ¿eh? ¿Cómo va, amigo? A ver. Antes sale que solo va a este cuarto de... Ahí va, ahí va, ahí va para que lo vean. Bien, ¿quién es la gabacha del sombrero? Es la señora Claudia de aquí, del azul portal. Teresa Rizzo, en 1991 fue el anterior eclipse en México. No había tanta forma de documentar. ¿Cómo va? ¿Ya se ve? ¿Ya se ve mejor? Sí, se mira ya con un cuarto de espalte. Unos pocos segundos solamente con el filtro polarizador. Vamos a mostrártelo para que veas cómo va ya en Jiquilpan. Ya se ve, obviamente, claramente que se está... Vamos a ver si aquí con el reflejo, con un reflejito alcanzas a ver. Ahí está, mira. Ahí se ve el sol. ¿Cómo se ve ya la cuchillita? En el reflejo, no lo vean directo. En el reflejo, en el reflejo se alcanza a ver. Ahí está, ya lo tienes. Así que cada vez se empieza, se empieza a ver más. Se empieza a ver más. Sí, estamos usando filtro en la cámara para que lo puedas ver. Es un filtro polarizador del número 12, que se nos aguanta un poquito más. Si no, estuviera fundiendo ya el sensor de mi celular. Y, pues, se nos va, se nos va, se nos va. Y ya empiezas a observar. A partir de este momento, señores, a partir de este momento, ya vamos a llegar al clímax del eclipse. Ya se va a notar, ahora sí, a partir de este momento, ya este periodo más fuerte, más intenso. Vamos a regresar, amigos de YouTube. Regresamos con una transmisión nueva. Ahora, conéctense, síganos ahí, sigan, sigan la página, sigan el canal de YouTube. Estamos como Carlos Flores. Vamos a hacer otra, otra conexión para poder dejar el celular y poder volar con dron. Para poder volar con dron. Para que lo puedas ver justo, justo, este, en, en el momento de mayor, de mayor impacto. Ver cómo se ve Jiquilpan en pleno eclipse. Así que ya se nota. ¿Cómo ves? Saludos, Titos Guillén. Una ocasión única, correcto. ¿A qué hora? 12.09. Sí, claro, protegernos del sol siempre, siempre, siempre. Siempre. Bueno, vamos a terminar aquí en YouTube. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Y regresamos con otra transmisión en vivo. Seguimos acá en Facebook. 822 vistas, 41 minutos. Deja que se enfríe. ¿No tomaste el luna de sol? Sí, tantito. Pero como el celular se ve como si vieras la luna. ¿Has alguna vez intentado grabar la luna? No, no se distrae. Se ve el puro puntito muy chiquito. Pero para poderlo ver, te sugiero, son los que han comprado este equipo. Nomás le pones en Facebook. Mira. Ah, mira, hay muchos queriendo. Ay, 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 la competencia que cada vez está más fuerte. Y ahí va. O sea, con lentes, con telescopios. Entonces, ¿no lo tienes? No, no lo quise traer, no lo quise traer. No quiero arriesgar mi equipo nada más por un minutito. Bueno, aquí está. En este momento, así se está viendo. Déjame, déjame mostrarte. Sí. El reflejo, es el reflejo. Ahí está. Así se está viendo el sol. Y ahí está. Bueno, en, en, ahí lo alcanzas a ver. Ya que así está. Esto es en Mazatlán. Trae un poquito de diferencia de tiempo en Mazatlán con respecto a nosotros. Y, pues, es eso lo que pasa. Así es actual. Así es actual en Mazatlán. Correcto. Sí, se ve bonito. Sí, se ve bonito. Este, ahí alcanzas. Lo vas a alcanzar a ver. Así se está viendo. Ahí está. No, en nuestra región no se va a hacer completamente de noche. No se va a hacer completamente de noche. Sí vas a tener, sí vas a tener, este, un rango de oscuridad. Sí, sí se va a notar. Se está notando ya si sales, si sales en este momento a la calle. Ya vas a alcanzar a notar cómo ha disminuido. Cómo ha disminuido. Y nosotros mostrándote, obviamente, obviamente, cómo está afectándose el eclipse. Por ahí la competencia. Pues, bueno, vieron que de alguna manera teníamos mucha gente y a meterse, ¿verdad? Pues, bueno, vamos a darle. El sol sale para todos. No pasa nada. Bienvenida a la competencia. Y a darle duro. A darle duro. Ah, ya, 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 ya. Ya vi qué están haciendo. Es que son incapaces de compartirme. Y mejor comparten a la competencia para que, de alguna manera, este, no se vea, no se vea. Ahí vamos avanzando. Vamos avanzando. Faltan diez minutos para que esto se pueda observar mejor todavía. Seguimos en vivo. Seguimos en vivo. Y esto desde Jiquilpan. Desde este bello punto. Qué mejor punto. Qué mejor escenario. Ya en este momento ya se es visible la luminosidad. La luminosidad como ha descendido. Cómo las sombras empiezan a ser más difusas cada vez. Como si fuera la tarde. Como si fuera la tarde. Y a partir de hoy también a los perros. La actividad también de los perritos. Se empiezan a juntarse. Se empiezan a agrupar como si se fueran a dormir ya. Si fueran la hora de descansar. Los pajaritos, el trinar de los pájaros se va a escuchar más. Las sombras se empieza a notar cada vez más en el efecto, en el efecto de la sombra. Y ahí está, efectivamente, en los rayitos de sol que pasan. En un puntito exacto se alcanza, se alcanza, se alcanza a ver cómo ya no se ve el sol. Ya se ve una media luna, una media luna y cada vez se va a empezar a afectar más. Cada vez se va a empezar a afectar más. Estamos llegando casi a la hora, perdón, del clímax. Son las 12, son las 12. El clímax máximo será las 12.09, donde yo creo que ya alcanzas a ver y a notar la disminución de la luz, la disminución de la intensidad de la luz. Y esto es parte del clima. El azul empieza a cambiar también allá del cielo. Hay menos gente en la plaza. Es evidente que ha habido menos gente. Se corrió el rumor y hay menos gente en la plaza. Y se ve, incluso tus ojos alcanzan a decir, ah, caray, como que no veo claro, como que no veo, no veo, este, nítido. Déjame hablar un poquito más correcto, como que no veo nítido. Y no es que te haya afectado el eclipse, no, es simplemente que te está afectando la cantidad de luz que tus ojos están tratándose de adaptar rápido a este cambio de luminosidad el día de hoy, que es el eclipse 8 de abril 2024. Marca la fecha porque hasta dentro de 30 años, hasta dentro de 30 años, volverás a vivir un fenómeno similar en Jiquilpan, Michoacán. Y vamos a unos instantes más a volar sobre la ciudad para que puedas también tener esa toma aérea para que podamos estarte compartiendo el contenido más, más adelantito. Que lo puedas estar viendo, cómo se veía, cómo cambió, qué es lo que está pasando. Los perritos, mira, se están disponiendo ya para descansar. Por allá están, ahorita nos vamos a mover hacia allá. En la sombra es evidente el cambio, los colores, cómo empiezan a cambiar también. Los pajaritos, mira, empiezan ya a llegar. Incluso la luz, déjame decirte que en este momento ha prendido ya la luz allá del kiosco. Se empezó a prender la luz allá del kiosco. Las fotoceldas se vuelven locas, un poquito locas. Y esto es lo que va a empezar a pasar. Estamos a punto de llegar al clímax 12 con 2. 12 con 2 en nuestra región no va a ser total, pero a partir de que pase cada instante, a partir de este momento se va a ver más y más y más y más y más intenso. Así que esto es lo que está pasando en lo que viene siendo Jiquilpan, Michoacán. Así que, pues ahí está. Saludos, amigos. Esto es lo que está pasando completamente en vivo a través de Facebook, a través de YouTube. Te invitamos a seguirnos, te invitamos a seguir nuestra página para que te enteres de más noticias, de más información de esta región ciénega de Chapala. Y alcanzas a ver ya las sombras también, cómo empiezan a verse difusas, a verse a cambiar. Así que, pues ahí está. Y las sombras de los árboles también, mira, se empieza a ver reflejado el eclipse. En cada sombra, en cada sombra se empieza a ver reflejado el eclipse. En cada pequeño espacio se empieza a ver cómo está el sol. Y estamos a punto de llegar al clímax 12 con 3. 12 con 3, tiempo del centro de México. Vamos a tratar de usar el filtro para mostrártelo. En cada sombra se está apreciando ya el eclipse. En cada sombra se está apreciando ya el eclipse. Cómo alcanzas a ver que no se va a ver redondito. Eso era el sol. Y esto es un fenómeno único que solamente la naturaleza, cuando se tapa el sol, así se está viendo. Estamos a punto de llegar al clímax. Cinco minutos para llegar a la mayor zona de penumbra. Las luces del kiosco en este momento se han encendido ya. Se han encendido. Las fotoceldas empiezan a sentir esa pérdida de luminosidad. Si tus ojos no lo han alcanzado a ver, la fuente, todo empieza a aprender. Todo lo que tiene fotoceldas empieza a verse afectado y empieza a ver cómo se va a cambiar. Vamos a mostrarte un pedacito de sol. Vamos a ponerle el filtro. Y vamos a mostrarte. No se alcanza a ver. En el reflejo, ahorita que nos dé el reflejito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Déjame agarrarlo. Ahí está. Bueno, pues bueno, seguimos, seguimos en vivo. Ya estamos llegando al punto máximo. Armando Franco, saludos, saludos a todos los que nos están viendo. Saludos a todos los que nos están viendo a través de YouTube también. Gracias. Las hojas, ahí se ve, Claudia. Acá también tengo sombras, claro. Claro, claro que se nota en las sombras. Claro que se nota en las sombras. Claro que se nota en cómo se está observando Jiquilpan. Cómo se está oscureciendo. Gracias, Teresa Rizzo. Gracias a todos por compartir. Gracias a todos por seguirnos. Estamos haciendo contenido para todos ustedes. Es correcto, en el suelo, en las sombras se alcanzan a ver las medias lunas. Y es evidente ya el cambio de luz. Es evidente y estamos a punto de llegar al momento máximo ya del eclipse. Se notan en las sombras, efectivamente, como lo están poniendo nuestros amigos. Y en este momento estamos prácticamente llegando al umbral de máxima sombra en nuestra región. No va a ser total, pero se ha notado como si estuviera nublado completamente. Las luces se han incendido, desde luego. Y todo empieza a cambiar. Así que llegamos al clímax ya del eclipse. En este momento que te está pegando el sol, es un sol somero, es un sol que ya no te está quemando, es un sol que me sientes que no te quede. No, yo puedo firmar, estoy desmenso. Es ahí donde dice fotos. Ahí sale lo que es cámara, foto y todo. Mira, en el dron, mira. Y vamos a echar el dron a volar. Vamos a volar para que también lo tengas. Ahí está el dron. Para que lo vean nuestros amigos, ahí está el dron. Estamos volando con un mini SE. Y vamos a volar para que veas cómo se ve Jiquilpan también. Volamos cómo se veía antes. Y cómo se va a estar viendo Jiquilpan. Cómo se está viendo Jiquilpan. 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 Amigos, llegamos en este momento al punto de mayor intensidad. ¿Y si está saliendo algo? Mucho viento, mucho viento, está para las nubes, para el sol, pero si puede uno ver ahí, 1,357 personas, ahí es, 1,370, cada vez lo ven más, pero si ya está cruzando, ya tiene rato, amigos. ¡Feliz! 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 Y se juntaron todos los perritos por allá. Bueno, llegamos al máximo, solamente durará 4 minutos este máximo. El viento ha reciado en este momento, en este momento ha reciado. Señal que, obviamente, está cambiando. Está cambiando los vientos, está cambiando la... Ahora sí que todo, 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 todo se siente como se ha cambiado la sensación térmica. Estamos en pleno sol y no caliente. En este momento no está calentando el sol. No, ya no, ya está haciendo frío. Sí, pues es que en la noche se hace frío. Si fuera una noche, si fuera una noche, la temperatura en la noche, eso es lo que está pasando... Es que como un cambio, pues, de la noche, la noche es como el amanecer, se siente fresco. Y hasta el aire se siente también en la noche, en la noche. El aire no será muy... El aire oscuro será lo más que, de alguna manera, se va a alcanzar a oscurecer. Pero, si se nota... ¿Es lo manzón? Sí, se nota en la noche. No, 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 no. La cantidad... ...unifica la intensidad de lo que viene siendo la luz del sol. Así que, pues, de alguna manera, así se está viviendo. Los pajaritos están llegando nuevamente a los árboles. Están buscando refugio ya como si fuera... Como si fuera de noche. Como si fuera de noche. Como si se fueran, de alguna manera, a dormir. Y, bueno, ya hemos levantado algunas imágenes para estártelas compartiendo y puedas ver también el momento exacto del eclipse. Y en este momento, Claudia, estás en el sol y no te está calentando absolutamente nada. Es correcto. También justo en el momento del clímax del eclipse. No, pues alguna perrita seguramente que anda en celo, Claudia. No, pues tú eres amante de los perros. No sé, ahí tú tendrás más información al respecto. Así que, pues también el amigo. Mira, ya se juntaron los de rojo. Saludos por ahí a los de rojo. Ahí está, ¿eh? ¿Por qué anda de rojo, amigo? ¿No? ¿Por qué no le va... No, voy a tener una nieta. ¿Pero un zapote sucio? ¿Verdad? 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 ¿Verdad una nieta? ¿Verdad? 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 Ok, ok. Bueno, el amigo dice... dice que se vistió de rojo porque está esperando una nietecita. y se vistió de rojo completamente la camisa de rojo también usted manda de rojo de blanco a la niña también por acá anda de rojo ok también por allá muy bien hoy pues claudia ya quiere que le enseñen los chones el amigo que barro a la claudia ya siéntese señora ya quiere que le enseñen los calzones acá como los calzones rojos el amigo y claudia va a acabar bien utilizada ahora bien pues bueno en este momento es el máximo el máximo de lo que va a llegar a ser el eclipse en nuestra región así se está observando así se observará ya desde este punto no habrá más ya no se hará más oscuro ya de alguna manera de alguna manera se estará haciendo ya se puso los de usted yo no traigo porque no te afecta la radiación no tiene nada que ver con que traigas color rojo con que no traigas color rojo este de alguna manera hay muchas creencias y muchos mitos a través de los eclipses mientras tú más estudies más te vas a dar cuenta de la comprensión humana así que pues bueno cuando te da miedo es porque desconoces algo y mientras más estudies pues más lo vas a conocer y menos miedo te va a dar así que yo respeto las creencias respeto la libertad de culto respeto absolutamente lo que tú quieras y puedas pensar esa libertad la defenderé siempre para que tú puedas opinar para que tú puedas hacer para que tú puedas decidir hoy llegamos ya al clímax del eclipse hasta la una se terminará ya de pasar este fenómeno pero hoy llegamos ya a este punto mágico a este punto máximo de de lo que viene siendo el clima de lo que viene siendo el eclipse y bueno tú puedes ver en este momento en las sombras mira este por acá te voy a mostrar una sombra cómo se ve no se ve un puntito redondito sino se ve exactamente el sol como cubrió como la luna cubrió al sol para hablar de manera correcta de manera más más correcta déjame hacer el zoom ahora con este y ahí se ve mira de manera indirecta como el puntito que debería de ser redondito se ve obviamente un semicírculo y eso es lo que llegamos hoy en este eclipse en este 2024 y hasta dentro de 30 años se volverá a presentar un fenómeno similar este un fenómeno similar en nuestra región desde luego no uses el celular no lo apuntes sino tres filtros porque puedes dañar tu celular así que yo me manifiesto el resto nos dice el doctor que la lechuza empezó a cantar empezó a cantar este obviamente los animalitos en esta ocasión pues ellos no entienden incluso están aquí en el árbol vinieron a refugiarse muchos vinieron a refugiarse muchos aquí del de lo que viene siendo el sol en este en este día 8 de abril del dos mil veinticuatro donde estamos presenciando el eclipse en nuestra región es lo máximo que vamos a a llegar a obtener no va a haber un un momento de oscuridad un 86 por ciento de oscuridad eso fue lo que alcanzamos a a llegar como máximo así que pues amigos hoy en este dos mil veinticuatro este es el eclipse esto es lo que está pasando brenda figueroa dice es de san guayo miriam pulido saludos desde nueva york desde new rochelle dice berta figueroa chido aquí en san guayo está más nublado y cambió el clima y ahora hace frío es correcto si tú estás en la calle alcanzas apreciar el cambio de clima acá alcanzas a apreciar el cambio de clima y desde luego el frío se sintió se está sintiendo este es el máximo que vamos a llegar en nuestra región para que se oscurezca totalmente pues bueno solamente solamente en lo que viene siendo en lo que viene siendo eh culiacán sinaloa y en mazatlán en toda esta parte de mazatlán nosotros eh no tuvimos la la mejor de las suertes pero alcanzamos a percibir este fenómeno de esta manera y a podértelo documentar gracias a todos los que están mandando estrellas gracias amigos eh marco y cocina y andrea adrián sánchez gracias se siente fresco efectivamente como percibes este momento pues que cambió totalmente estar haciendo mucha calor ahorita ya se siente fresco el aire no calienta el sol no calienta aún estando en el sol no estaba calentando hace bajo hace unas horas daba mucho calor se siente mucho calor y ahorita ya está fresco y el viento y el viento cambió pues bueno gracias a los amigos que están este por aquí conectados que están por aquí este dándonos su punto de vista ay mira claudia muchísimas gracias claudia si nos falta agua ya hombre una agüita que le que alcanzamos al azul portal salud al azul portal estaba en el solecito ahí está para seguir hablando y que no se nos reseque carmen rodríguez saludos de las vegas nevada aquí en chapala ya casi no hay sol si efectivamente más hacia lo que viene siendo el norte de donde nos ubicamos nosotros el nor poniente estaría más sintiéndose los efectos en este momento se siente muy fresco en este momento se siente muy fresco y este es el clímax del del de lo que viene siendo esto es el clímax del eclipse en este dos mil veinticuatro gracias a todos por estar aquí con nosotros gracias a los pequeños que nos estuvieron viendo gracias 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 infinitas te invitamos a seguirnos te invitamos a seguirnos en nuestra página no te cuesta nada agradezco a nuestro patrocinador también a nuestro patrocinador oficial que todo lo que quieras enviar de eeuu a méxico paisano lo puedes hacer a través de él a través de él en door to door packing door to door packing todo lo que quieras enviar de eeuu a méxico 3 23 9 48 77 18 cualquier duda márcale 3 23 9 48 77 18 door to door packing 3 23 9 48 77 18 y en pleno eclipse en pleno eclipse agradeciéndole agradeciéndole pues como siempre el patrocinio ya a partir de ahorita viene este proceso inverso va a empezar a salir más sol vas a empezar a ver respectivamente nuevamente el sol como regresa como ingresa que estaremos subiendo más contenido el contenido del drone para que veas cómo se vio jiquilpan desde las alturas cómo se sintió cómo se veía el antes y el durante cómo se veía el antes y el durante y desde luego pues el después pues llegas a la normalidad el viento muy frío claudia estamos ya ya estamos este pues prácticamente despidiendo ya volvemos a la normalidad como como sentiste como si claro pues este proceso es un poquito largo son dos horas de la gopro va a estar padrísimo siempre he querido ya hacer esos vídeos de cuando va transcurriendo así un momento que va cambiando ok si quieres mucho tiempo en 10 segundos si quieres poco tiempo 5 segundos si quieres todavía menos tiempo en dos segundos o sea si quieres dependiendo el tipo de timelapse y lo mejor que quiero comprar el nuevo drone para hacer el hiperlapse en el hiperlapse es cuando cuando de alguna manera se va saliendo ya nos trajeron otro otro vidrio polarizador esto es de cuántos nanómetros y no el tuyo es sí que sí se muestro por sí 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 y la más Mientras no la veas mucho tiempo, no pasa nada. No, no me da riesgo. Gracias. Pues sí, sí, sí. Desde luego hay una afectación directamente a tu córnea. Entonces, pues es esa parte de poder estar viendo y viviendo esto de que ya le queda una raguita. Pero ya a partir de ahorita, pues ya va a regresar. Mucha gente de rojo, Claudia. ¿Eres supersticiosa? No, para nada. Entonces, ¿por qué? Ya te dije por qué me puse a rojo. Ah, ok. Bueno, te gusta hacer polémica, entonces. No, nada de eso. No, fue lo primero que agarré del clóset. Ah, ok. Muy bien. Muy bien. Pero sí se sintió, yo sentí algo así, algo raro. ¿No recuerdas del 91? Del 91, sí, sí lo recuerdo. Estaba ahí en el balcón, de hecho, me tomé una foto y se veía el cielo muy raro, muy raro. Sí, bueno, en ese tiempo no había tanto acceso a tanta foto tan fácil, ¿verdad? Yo sí me tomé una foto, después la voy a buscar, que la voy a enseñar. Ah, ok. Súbela, súbela, sería conveniente que la subieras. Y fíjate los perritos, cómo se prestaron a descansar, se pusieron a descansar, en esta parte que te digo el comportamiento animal cambia. Este, el doctor decía que hasta la lechuza, que por ahí anda, empezó a cantar. Y los pajaritos, mira, vinieron a refugiarse a los árboles, que es donde seguramente pernoctan. La luz del kiosco prendió. No sé si la hayan prendido, o se quedó prendida, o se prendió con el sensor. Pero la verdad que yo sí sentí, así como algo, como mucha emoción. No tanto porque digan que el equipo se te causa, este, un balance libre. Sí, 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 dos, 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 dos. Ya se acabó, sí, dos, 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 sí, ahí está. Nomás que lo traigo muy bien, ahí está, sí, dos, 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 dos. Dos, 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 Claudia, sí, espérame, el micrófono, sí, 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 ahí está. Te comentaba que, que sentí algo como, como mucha emoción, algo raro, sentí dentro del cuerpo. No porque diga mucha gente, ay, que te causa malas vibras, buenas vibras, que te afecta, eso, o sea, no. No, sino simplemente por el hecho de, de estar aquí presente y que me haya tocado vivirlo, el eclipse, mi segundo eclipse. Por esa razón, sentí esa emoción y al ver, este, cómo se reflejaban las lunitas en las hojas de los árboles, eso estuvo padrísimo. Nunca lo había visto yo eso, la verdad, fue mi primera vez. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por el agua, muchas gracias por estar aquí. Y desde luego, este, gracias por, por compartirnos tu punto de vista, por también entretener, porque también es parte de, de educar y entretener y desde luego documentar. Así que, pues nosotros te seguimos invitando a que te quedes con nosotros, a que nos sigas, a que nos acompañes. Y desde luego, a seguir creciendo esta comunidad que es tuya, que es para ti, paisano, que es para todos ustedes. Nos dedicamos a hacer contenido en esta región cienega de Chapala. Y a donde nos invites, a donde nos inviten, nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto estamos ahí para estarte acompañando. Nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, si nos das para la gota, si nos das, si no nos das, si podemos nosotros poner. Y apenas va a empezar otra vez a, a regresar el sol a la normalidad. Prácticamente llegamos al clímax. Y ya a partir de ahora, pues bueno, se estará regresando, se estará revirtiendo. 12.27, prácticamente hemos llegado al clímax de este eclipse, cómo, cómo se iba a sentir, cómo iba a pasar aquí en este, en lo que viene siendo la cienega de Chapala, en nuestro lugar, en nuestra región. Y cómo en las hojitas se veía, se observaba el eclipse, hermoso, 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 que se veía, que se ve, que se siente. Y si tenías, estabas debajo de un árbol, se alcanzaba a ver perfectamente la luna, el semicírculo, que generalmente nunca volteamos a verlo. También en los agujeritos, en cada agujerito que tengas, todavía se alcanza a observar. Todavía este fenómeno estará visible hasta la una de la tarde, un ratitito más, ya se va despejando el sol. Mucha gente que ha decidido salir a ver, muchos que han salido a observar, qué se ve, cómo se ve, qué se siente. De este eclipse, todavía tenemos el sol, todavía está tapando el sol en este momento al, 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 el sol tapando al, la luna tapando al sol. Ahí está, todavía el sol eclipsado, tenemos todavía un sol eclipsado en la ciudad de Jiquilpan, Michoacán. Y, pues, el máximo lo alcanzamos a vivir, lo alcanzamos a percibir. En este momento todavía están los efectos visibles del sol en nuestra región. Así que, pues, prácticamente, vamos a hacer el enlace con otra página para que también tenga su contenido respectivo. Ahí está. Bien, vamos a conectarnos a la otra página. Hola, 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 amigos. Pues, bueno, en este momento estamos presenciando todavía la fuerte parte de lo que viene siendo el eclipse en este 8 de abril del 2024. Y hasta dentro de 30 años se volverá a vivir un fenómeno similar en nuestra región. En este momento hemos pasado ya la penumbra, el clímax, y ya nuevamente la luna está retirándose de la sombra, o mejor dicho, la sombra de la luna proyectada hacia la tierra nos está rebasando y está dejando ya dejar nuevamente el brillo, la brillantez del sol en nuestra región. Este fenómeno, pues, ocurre varias veces, pero para que coincida en el lugar que residimos, en el lugar que vivimos, en este caso nuestro México, pues tendrán que pasar 30 años para poder vivir, para poder revivir un fenómeno similar. Así que, pues, como siempre, yo agradecido con todos ustedes que nos hagan el favor de vernos, el favor de acompañarnos a través de nuestras páginas, tanto en Carlos Flores como Carlos Flores Noticias, que poco a poco iremos referenciando cada página, respectivamente, las noticias para lo que fueron hechas, las noticias, y poco a poco la de Carlos Flores, más en temas como de influencers en esta región ciénaga de Chapala, que así se le nombra este nuevo trabajo, estas nuevas actividades, tratando de hacer algo de actividad. Sí, ya sé que andas con todo, amigo, pero ahí estamos, estamos a sus órdenes. Deysi Alfaro, saludos desde Utah, Efraín Parti, Germán Ruiz, Ábrica Morzol Canela, Villalpando Maribel, saludos a todos los que estuvieron, los que pasaron por aquí en la plaza, los que estuvieron viéndonos, las miles de personas que llegaremos a través de estos videos, muchísimas, muchísimas gracias, los que nos apoyaron con estrellas, los que nos apoyaron compartiendo, los que nos apoyaron viendo, los que nos apoyaron viviendo, los que comentaron, los que estuvieron por acá, y por acá andan, mira, los perritos todavía siguen dando guerra en la plaza, muy intensos, así que saludos a todos, saludos a todos, ya está pasando el fenómeno del eclipse, se terminará a la una de la tarde, todavía media hora más estarán sintiéndose este, esta parte, ya el sol, ya vuelve a sentirse un poquito de calor, para los que no lo vivieron o no los pudieron sentir, pues se disminuyó la cantidad lumínica que se estaba viviendo en esta zona, en esta región, y el sol se sintió que no calentaba, así que amigos, amigos, amigas, muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por acompañarnos, no me cansaré jamás de decirles gracias por estar aquí, gracias por compartir, yo me debo a todos ustedes, yo ni soy periodista, ni soy locutor, ni soy conductor, ni soy nada, soy simplemente un fotógrafo que les hace contenido y a donde nos invitan, en ocasiones vamos, a veces no podemos ir ni siquiera a donde nos invitan, pero con muchas ganas, con mucho ímpetu, yo les agradezco mucho su favor, de su presencia, y agradecerles, agradecerles, saludos, donde quiera que nos vean, Sandra Guevara, gracias por estar también en esta otra red social, en este otro canal de Carlos Flores Noticias, gracias a todos ustedes, gracias de verdad de todo corazón, mi corazón con ustedes, mi corazón con todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias, nos conectamos más adelante en Carlos Flores Noticias, un gusto y un placer estar con ustedes, seguimos en Carlos Flores, así que amigos, si ya nos apoyas en Carlos Flores Noticias, si ya nos apoyas en TikTok, si ya nos apoyas en YouTube, pues yo te agradezco, yo te agradezco mucho que nos estés viendo, prácticamente está pasando ya el tema, el tema del eclipse, y no podemos irnos, no sin despedirnos de todos ustedes, así que vamos a mandarles saludos, que es lo que podemos hacerles, que estamos humildemente para servirles hoy, mañana y siempre, Daisy Alfaro, Reyes Maye, Marky Cocinas, muchas gracias Marky, muchas gracias por el apoyo siempre, gracias Marky Cocinas, ojalá, espero algún día conocerte y estrechar tu mano y darte un fuerte abrazo, Marisela Canela, así es Carlos, lo único que nos afecta es la vista, si lo ves directo a los ojos, son solo mitos lo demás, claro, pero con su filtro respectivo y con sus respectivos cuidados, ya está pasando en el celular, no se alcanza a apreciar, para que lo puedas apreciar bien, tendríamos que tener el fotolente, para que se pudiera haber visto mejor, pero es arriesgar mucho mi equipo fotográfico, que lo cuido como no tienes una idea, porque de él vivimos, de él, de él, este, vivimos, así que amigos, esto es lo que se está viviendo, y de alguna manera, pues prácticamente estamos, estamos ya terminando, terminando ya la transmisión, despidiéndome, no sin antes agradecerle a mi patrocinador, ya lo sabes, mi patrocinador oficial, Door to Door Packing, todo lo que quieras enviar de Estados Unidos a México, 323-948-7718, Door to Door Packing, gracias por apoyarnos siempre hermano, gracias, 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 y hoy, en este video del Eclipse, pues no es de excepción que nos sigas apoyando, gracias, vamos a continuar con nuestra transmisión habitual, con nuestra vida normal, te mandamos un cordial saludo, te estaremos compartiendo más adelante, pues los timelapse, el video del dron, cómo se sigue viviendo, y lo hermoso de nuestra ciudad, mira, a la mediodía, la disminución de la cantidad de personas que habitualmente deambulan, caminan, pasan por la ciudad de Jiquilpan, se vio también disminuida, hoy, hoy no me resta más que agradecerte, no me resta más que, pues darte las gracias, este fue el Eclipse, esto fue lo que se vivió de Eclipse, y desde luego, pues muy contento porque hayas estado con nosotros, porque hayas estado aquí con nosotros, viendo y viviendo el Eclipse, muchas gracias por el favor de tu preferencia, muchas gracias por estar aquí, y desde luego, pues gracias infinitas a todos, esto fue el Eclipse del 8 de abril del 2024, en la ciudad de Jiquilpan, Michoacán, Pueblo Mágico, donde te estaremos compartiendo contenido exclusivo más adelante, muchas gracias por haber estado aquí, y muchas gracias por estar con nosotros, así que saludos a todos ustedes, saludos a todos, muchas gracias, de verdad, de todo corazón, tu amigo y servidor, Carlos Flores, no me resta más que despedirme, no me resta más que decirte gracias, hasta la próxima, hasta pronto, gracias por el favor de tu preferencia, y gracias a todos los que salieron por ahí en el video, todos los que estuvieron, todos los que estuvieron en esta parte, vamos a ver que están haciendo, ah, le pusieron lentes al perrito, le están poniendo lentes al perrito, yo dije, que está pasando por acá atrás mío, pero le estaban poniendo lentes al perrito, para protegerlo también del Eclipse, pero bueno, la naturaleza es muy sabia, si te fijas, ellos se refugiaron en la sombra, y ellos estuvieron resguardados ahí en la sombra, muy tranquilos todos, amigos, amigas, que Dios las bendiga, que las siga protegiendo, que las siga bendiciendo, y Dios nos dé la oportunidad a todos, dentro de 30 años, de volvernos a ver aquí, en la plaza de Jitilpan, ya seré un viejito en ese entonces, pero, aquí estaremos para seguirte sirviendo, a lo mejor, desde un carrito, a lo mejor desde otra, desde otra parte, oye, ya no quema mucho el sol, yo no siento que queme, no quema mucho, esa Claudia tan intensa siempre, saludos a todos amigos, muchísimas gracias, nos vemos, que Dios te cuide, que Dios te bendiga donde quiera que estés, paisano, ya le pusieron sus lentes al perro, ahí le van haciendo su TikTok, ya le pusieron sus lentes, y ahí lo traen, mira, y ahí va el otro, ahorita a pelear, ahora sí, le están poniendo sus lentes al perrito, y bueno, ahí está, mira, este es más inquieto, y ahí va, sale que le va muy bien, ahí está, se le cayeron los lentes, bueno, entreteniéndose un poquito, en el rato que estaban, que estábamos aquí, en la, en la aguadora, habíamos, teníamos público, de manera presencial, también, ya están, le están poniendo los lentes al perrito, y el otro quiere lentes, quieren lentes, quieren lentes, pues bueno, ahí está, los perritos que andan aquí, en la calle, en el pueblo, creo que Jiquilpan, se ha convertido, en un pueblo, muy, pit friendly, ahí está Claudia, que vayan al azul portal, descuentos hoy Claudia, por el eclipse, hoy no abres, ahí puse, este, en un video que hice, que el que me dijera, en qué años iba a volver a ver el eclipse, le invitaba un frappuccino, unas, unas papas a la francés, ya lo sabes, también va a estar al pendiente ahí, ah, ok, que ya no, que ya no, ni modo, pues bueno, vamos a terminar este en vivo, muchísimas gracias, una hora, cuarenta minutos de transmisión, prácticamente el sol, está regresando a la normalidad, te mandamos un cordial saludo, desde Jiquilpan, de Juárez, Michoacán, de Ocampo, ya le volvieron a poner los lentes, al perrito, espérame, ah, se le volvieron a caer, a este si le gusta, que le pongan los lentes, pónselos, pónselos, ya está, en eso andan, bueno, ahí está, la mejor opinión es la tuya, a ver el eclipse, ahí está el video, para el tiktok, dicen, ya es famoso, ya es firulais, el firulais, poniéndole lentes, para el eclipse, y el otro, que esperándolo, y este, pues acá está tranquis, así que, eso era lo que estaba aconteciendo, por eso escuchaba risas, por acá, pues eso era lo que estaba pasando, así que, pues bueno, así vamos a terminar, la transmisión, vamos a terminar el video, desde Jiquilpan, Michoacán, quien mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero es un placer estar con todos ustedes, y me encanta estar con todos ustedes, así que, desde Jiquilpan, Michoacán, en este 8 de abril, con el pleno eclipse, tu amigo y servidor, Carlos Flores, síguenos, 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 síguenos en la página, síguenos en Facebook, síguenos en TikTok, síguenos en YouTube, síguenos en todo, en Instagram, en todas las redes sociales, ¡vámonos! Carlos Flores, desde Jiquilpan, Michoacán.